Bienvenidos a Una Luz en el Camino. Estos días son muy especiales porque el viernes cumplimos 59 años. Desde mañana hasta el jueves queremos compartirte los textos de algunos temas que se dieron en otros aniversarios, pero hoy hablemos acerca del propósito de ULC. Dicen que el propósito es el timón que guía nuestra vida hacia un destino significativo y gratificante, que es como un faro en la oscuridad que nos muestra el camino y nos da la fuerza para seguir adelante, que es el combustible que enciende nuestra pasión y nos impulsa a alcanzar metas más audaces. Incluso, según algunos autores, el propósito es lo que nos da el entusiasmo para convertir nuestros sueños en realidad y es lo que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos, inspirándonos a dejar un legado en el mundo. Tantas cosas escribieron y se dicen acerca de tener un propósito, pero una cosa es decirlo y otra muy diferente es vivirlo. Y justamente si hay algo que ha caracterizado a Una Luz en el Camino a lo largo de todos estos años es su propósito. En una entrevista del Dr. Enrique Chaich, hablando sobre los orígenes de ULC, dijo, en medio de las sombras de los problemas humanos teníamos el deseo de encender una pequeña luz de orden espiritual, humano y social. El licenciado José Plesia, en una de las transmisiones, dijo, el objetivo de este programa siempre ha sido y será ayudar a la gente a vivir con esperanza. Y el pastor y psicólogo Rodrigo Arias dijo, mi sueño para una luz en el camino, es que no deje de iluminar nunca, que siga cumpliendo con su propósito y su misión. Desde la icónica frase de Enrique Chaich, permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino, hasta el inconfundible y cariñoso saludo de José Plesia, hola amigo, ¿qué tal amiga? Y la frase cercana y empática de Rodrigo Arias, de corazón a corazón. Hemos recorrido un maravilloso camino hasta el día de hoy, pero además el propósito de ULC se mantiene intacto, ser una pequeña luz que guía a las personas hacia el encuentro con la verdadera luz que es Jesús. El mismo Dios que permitió que se iniciara este programa nos sigue acompañando y también está presente en tu vida para que puedas encontrar tu propósito. Tantos años realmente son un milagro, los hombres hacemos nuestra parte, pero sin la intervención de Dios nada de esto hubiera sido posible. En esta semana especial queremos darte un regalo especial, una nueva revista titulada El Sábado de la Creación. Si querés recibirla solo tenés que escribirnos a nuestros puntos de contacto. Pero antes no te olvides de permitir que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en tu camino. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos buscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!